¿Ganan los dos? ¿Encuentra el camino de la victoria universitario? Creo que, a ver, si comparamos los dos partidos, yo voy por el lado, a verte, Sporting Cristal seguramente, porque hoy creo que, por el contrario, Universitario de Deportes hasta ahora no se logra encontrar tampoco como equipo después de la salida de Alex Valera. Si bien es cierto, en algún momento Carvalho, lo mencionaba, por ser el líder también del equipo, hay que pensar en los que están y no en los que ya se fueron, ¿no? Y creo que es lo que en realidad tendría que ser Universitario, pero tras transcurrir estas jornadas, hasta ahora creo que no logra precisamente poder reeditar quizás lo que fue el partido contra la San Martín, porque eso nos dejó solamente sensaciones en este corto tiempo. Sí, vamos a ver eso, lo vamos a estar resolviendo seguramente más adelante. Yo creo que... Quería salir ella, Líder. Bueno, yo creo que Cristal sí y creo que Universitario también. Creo que Universitario también, pero me voy a avalar en la estadística, como dijo Nahir, pensando en un binacional que por ahí le cuesta mucho de local. Creo que es una buena oportunidad para que Universitario encuentre, por lo menos, ese equipo que le permita respirar y relajar. Y por qué no el gol, el gol... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.